Siempre les comentamos aquí en primeras noticias que la guerra se desarrolla en el teatro de operaciones pero también desde lo que se muestra, desde lo que se dice, desde lo que se comunica y en este caso una brigada de asalto de Ucrania publicó imágenes que supuestamente muestran a sus combatientes capturando trincheras rusas cerca de Bakhmut. En este video los soldados llegan en un vehículo blindado a una zona del bosque y se enfrentan a tiros con otras tropas. Reuters no pudo confirmar el lugar ni la fecha en que se filmó este video. Rusia capturó Bakhmut, escenario de algunos de los combates más sangrientos de la guerra, en mayo de 2023, ya llevamos 20 meses de guerra. Ucrania lanzó una contraofensiva en junio destinada a retomar las tierras ocupadas en el sur y también en la zona este del país, incluido Bakhmut. Aquí estamos viendo, estas imágenes fueron publicadas, insistimos, por una brigada de asalto de Ucrania. No se sabe cuándo sucedió esto, pero es una publicación oficial. ¡Suscríbete al canal!